Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien, llenos de energía y de la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, hoy mis queridos hermanos nos ha llegado una pregunta extraordinaria, una pregunta que verdaderamente los católicos tenemos que saber. Y la pregunta es, ¿será que podemos comulgar dos, tres, cuatro, cinco, todas las veces que podamos y vamos a misa, mis queridos hermanos? Pues no, solamente yo te voy a decir a ti dos veces, mis queridos hermanos, si tú eres acólito, si tú eres ministro extraordinario de la Eucaristía, si de pronto eres proclamador de la palabra, si tú, querido hermano, eres un sacrista, eres un diácono, bueno, a ese mismo sacerdote dos veces. Aunque hay algunas excepciones, hermanos, si el sacerdote es misionero o está visitando los pueblitos, pues entonces puede comulgar varias veces con permiso del ordinario. ¿Quién es el ordinario? El obispo, porque el obispo es quien manda en cada parroquia, en cada dios, mis queridos hermanos. Bueno, hay gente que piensa que solamente esas podía comulgar una vez, pero no puede comulgar otra vez. Así que si usted lo hace con reverencia, si lo hace con todo el respeto, claro que sí, y usted es una persona respetuosa, querido hermano, claro que usted es muy respetuosa. Que usted ama a Jesús de Eucaristía y que usted cree en el poder que hay en la Eucaristía, claro que sí. Por eso tenemos que respetar a Jesús, Eucaristía es lo más bello, es lo más sanador, es el poder liberador que hay, mis queridos hermanos. Católicos tenemos una gran ganancia, tenemos el poder ahí en esa Eucaristía, que viva la Iglesia Católica, que viva Cristo Eucaristía. Y también la otra pregunta que viene detrásito, queridos hermanos, es, ¿podemos comulgar en las manos o en la boca? Pues yo le diría lo siguiente, cuando tenemos hermanos, pues grandes, grandes personas, y tenemos mucha gente en un congreso, o de pronto en una Eucaristía, o en una fiesta patronal. Yo preferiría que fuera en la boca, ¿por qué? Porque mucha gente aprovecha para llevarse la hostia, o vender la hostia, o hacer que alguien se la compre hermano la hostia, para hacer una misa negra, o una misa satánica. En las manos, pues bueno, en las manos a veces las tenemos sucias. No estoy diciendo que no la puede recibir en las manos, claro que sí la puede recibir en las manos, pero sí lo hace bien de esta forma, y después la puede digerir. Así que, claro hermanos, con mucho respeto, porque es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la gran bendición que tenemos nosotros en la Iglesia, queridos hermanos. Así que, si lo hacemos ahora, vemos cuando el sacerdote, en algún evento grande, pues con los ministros de la Eucaristía, consume dos o tres o un poquito más de hostias, pues está consumiendo, es una forma de respetar también la Santa Eucaristía. Recuerde hermano, que siempre con respeto, y si usted ve, si usted ve que se están llevando la hostia, inmediatamente denuncio, vaya detrás de la persona, y dígale, venga para acá mi hermanito, a consumirlo, venga, 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 porque ese es el cuerpo del Señor. Así que, queridos hermanos, mándeme, mándeme, mándeme todas sus opiniones, sus preguntas, que para eso estamos aquí en su canal. Recuerde, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria, y recuerde, la hostia tiene un poder sanador y liberador. Mega guija, bendiciones, se les ama de verdad. Amén.